Doctora Paterno, Presidenta del Círculo Odontológico de Vicente López, dos preguntas. Primero, ¿qué concepto embarca en Círculo Odontológico? Y segundo, ¿cuáles son las especificaciones técnicas del Círculo Odontológico? Bueno, el Círculo Odontológico de Vicente López es una entidad sin fines de lucro que tiene 53 años de creación dentro del Partido de Vicente López, formado por odontólogos que se asocian en forma voluntaria para poder trabajar a través de las obras sociales. El objetivo de la institución es poder capacitar a los odontólogos a través de cursos de especialidad, donde el profesional a través de una cuota se asocia y puede además adquirir materiales odontológicos para su trabajo. La idea también es, a partir de ahora, con este contrato de formudato de la nueva sede con la Municipalidad Vicente López, es como contraprestación brindar atención gratuita, bajo programa, a la gente del municipio, de menos recursos, a través de la Secretaría de Salud, se buscará qué población y qué grupo etario está necesitando atención urgente. Aquellas personas que no tienen los recursos económicos, ¿no? Se atienden gratis y los que sí pueden abonar, ¿tienen alguna cuota? Son cuotas preferenciales que ya en la actualidad los que vienen a atenderse en los dos cursos que tenemos en la actualidad, que son de ortodoncia, acceden a poderse atender por profesionales que están haciendo el curso de capacitación con aranceles preferenciales. Y, a partir de ahora, con la Secretaría de Salud, bajo programa de atención, o sea, atención programada, las personas que la Secretaría disponga serán atendidas en forma gratuita dentro de los cursos. Aquí vemos varias islas, no sé si se las llama así, de moderna tecnología, por lo menos para aquellos que no entendemos de la materia. Coméntenos usted qué equipamiento tienen. Bueno, tenemos esta sala de atención con cinco sillones odontológicos, con una sala de esterilización y de rayos, para que los profesionales puedan brindar una atención en un espacio cómodo, con todas las normas de bioseguridad que se necesitan para una atención seria y eficiente. ¿Rayos permite radiografías panorámicas, por ejemplo? No, estos equipos odontológicos, equipos radiológicos que tenemos son para radiografiar perias vicales que se sacan en los consultorios comunes. Las chiquititas. Las panorámicas son equipos de mayor envergadura y mayor capacidad que tienen los centros radiológicos. ¿Se va a realizar también trabajos de prótesis y ortodoncia? Trabajos de prótesis no está contemplado. Bien. No está contemplado. Trabajos de ortodoncia dentro de los cursos de ortodoncia que ya actualmente funcionan, se hacen con un arancel preferencial. ¿O qué es? Sí, el círculo odontológico es un compromiso que yo asumí hace mucho tiempo. Una vez nos vino a visitar la presidenta del círculo, me explicó que necesitaban un lugar físico. Esto fue hace ya 6, 7 años y nosotros nos comprometimos a entregar un comodato, una casa de un comodato, que la estamos entregando hoy. ¿Qué pasó? ¿Pasó qué? Pasó mucho tiempo. No porque no nos ocupamos. Había propiedades en distintos lugares del partido, pero yo creo que había que buscar un lugar estratégico como conseguimos acá en la avenida Maipú. Bueno, esto hoy se inaugura, tuvo la suerte de tener este lugar. Nosotros firmamos un convenio con ellos, ellos van a atender a todos los chicos carenciados de los barrios humildes, del barrio de las Flores, de Virgen de Luján, de Siete de Mayo, de Gándara, chicos que tienen esa imposibilidad de pagar. Bueno, ellos nos van a atender con turnos en este lugar, con un convenio con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Acción Social. Yo estoy contento porque está el presidente de la Federación de Círculos Odontológicos, 79 instituciones hoy se han acercado aquí para adherirse a este acto y yo creo que ellos tienen un lugar físico que en el futuro van a quedar tranquilos y conformes por mucho tiempo. ¿La idea sería seguir trabajando de esta manera de acá a diciembre, más allá del resultado de las elecciones del futuro? Bueno, nosotros ya con este tema lo hemos concluido, pero nosotros todo lo que podemos hacer, como lo dije en el discurso, es que hay cosas que hacemos muchas con instituciones que colaboramos. Fíjense que nosotros con el Poder Judicial de San Isidro creamos la Fiscalía 1, la Fiscalía 2, ahora el 15 al 20 de septiembre vamos a ir a la Fiscalía de Drogas en Murro y siempre aparece a una institución que tenemos que firmar estos congolatos siempre y cuando lo hacemos, siempre y cuando le brindan un servicio a la comunidad. García, es inevitable en estos días tocar el tema político. ¿Cómo se encamina hacia las elecciones de octubre ahora? Mire, yo muy bien. Yo le diría que tengo un optimismo enorme, lo tengo así, me lo tienen que respetar. Yo tuve unas elecciones interna abiertas, simultáneas, con seis listas colectoras, en el Frente de la Vitoria. Bueno, tuvimos un resultado muy holgado, 81%, de la demás lista llegamos al 100% y bueno, estoy esperando el domingo 23 de octubre para rectificar estos cuatro años que vienen como Intendente Vicente. ¿Cómo está leyendo en estos días estos reencolumnamientos que se están dando en las distintas fuerzas políticas a la luz de los resultados electorales de las primarias? Bueno, el recalentamiento político es porque yo creo que primero fueron unas elecciones internas abiertas, usted fíjese, que el único que hizo elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias fue el Intendente de Vicente López, Vicente López. Después toda la lista iba completa. Acá la lista de los demás adversarios políticos iban solas. Iban solas porque si había otros contenedores, una contienda electoral, podían decir y no tienen más puntos que García. Esto no fue una elección, está la gente confundida. El acto electoral verdadero es el 23 de octubre. Usted fíjese, yo tuve cinco carteles, seis carteles en el partido de Vicente López en toda esta campaña. No había un cartel en ninguna pared de Vicente López. Fue una campaña que hemos gastado muy poco dinero porque yo sabía que era una campaña de elecciones internas abiertas y yo tenía también la sensación que iba a conseguir un triunfo. Por eso que no me merece, pero yo ahora, sí. Ahora voy a trabajar como candidato a Intendente el 23 de octubre y mi trabajo va a ser fuerte porque el que va a manejar la campaña voy a ser yo. ¿Le pidió a Rial que se baje? Yo no le pido a nadie, a nadie. Yo jamás le pido nada a nadie, hermano. Yo lo único que digo es esto. Yo llegué a un convenio con el Frente de la Victoria que se llegaba a un acto electoral y yo iba a participar. Esto fue lo que me aseguraron a mí. Le dije sin más, incluso yo le dije a ellos que tenía la intención de retirarme. Muchos amigos míos el año pasado se jubilaron y les dije que yo también me quería ir. Yo me quiero ir. Entonces en el Frente de la Victoria me invitaron a ir a mí porque no tenían una persona con posibilidad de poder competir. Yo fui, pero también con un compromiso que hacíamos las internas abiertas simultáneas y el que ganaba era el que encabezaba la lista. En esos momentos cuando yo tomo esa decisión aparece una lista de adherentes que es la de Rial que iba a ir con una lista sola por afuera con el 1.5%. Cuando ya estaba todo cocinado aparece que Rial con otra lista de Cristina Kirchner y Sionic y se pone en una igualdad igual que la nuestra que ganamos las elecciones internas. Quiere decir que el intendente Vicente López el próximo domingo 23 de octubre va a volver a tener una elección general y una interna dentro del Frente de la Victoria. Pero yo no voy a pedirle a nadie que bajen a nadie. Acá cada uno tiene su responsabilidad. Con Rial, sin Rial y con Rial yo voy a ganar la independencia. ¿Y se va a pedir, va a hablar con Cereza el candidato a Nuevo Encuentro o que también? Yo tengo una gran amistad con Cereza lo tengo como una gran persona tengo una gran amistad con Sabatella trabajamos juntos pero lo de Sabatella estaba ya conformado de esa manera lo que no estaba conformado de Rial. Lo de Sabatella estaba arreglado de la manera que yo arreglé con esa posibilidad de participar. No tengo nada que hablar de Cerezo si él quiere participar tiene todo su derecho. ¿A quién ve como principal rival en las próximas elecciones? ¿Por qué más te veo Rial? A ver, lo veo a verlo porque el radicalismo en mi secta no puede sigue siendo el radicalismo en mi secta no puede. De todas maneras, Enrique, usted está diciendo que le importa la de octubre pero en los medios usted ya tiene ya un panorama y en este panorama hay un montón de votos en blanco ¿ahí apuntamos? Pues los votos en blanco se vienen de todo momento desde hace mucho tiempo que es una preocupación y vamos a hablar de los votos en blanco los votos en blanco un problema en la Argentina que hay medio millón de votos en blanco de acá en Vicente López hubo un 10% de votos en blanco de 162.000 que votaron 16.000 votos por hora en blanco es una suma altamente muy fuerte yo creo que hay que trabajar pero yo creo que los partidos políticos tienen que de una vez por todas facilitar facilitar poder votar y no tener tantos problemas para votar porque si no la gente no va a ir más a votar usted fíjese que entran en un cuarto oscuro y encuentran en un cuarto distintas boletas todas cambiadas la van a cambiar cada dos minutos los fiscales tienen que entrar cada dos minutos porque le sacan la boleta y yo creo que con eso no vamos a ningún lado porque si no hacemos las cosas bien corremos riesgo de la democracia de seguir vigente entonces hay que darle la forma a la política como corresponde y respetarse uno con todo cuando ella me pregunta y voy a aclarar esto cuando ella me pregunta quien es el rival de Enrique García yo digo que va a ser un radical error porque el señor Macri es un candidato a intendente Vicente López que no vive en Vicente López vive en San Fernando que sacó el registro en el 2009 en San Fernando que es diputado provincial en el 2013 por Loma de Zamora y eso creo que él cuando dice para que Vicente López vuelva a ser de los vecinos yo creo que él se tiene que dedicar a ser un mejor diputado provincial y a dedicarse a estar un poquito más en San Fernando que en Ciudad López Interdente de estas elecciones primarias muchos dicen que no sirvieron para nada que fueron un gasto de tiempo y de dinero digo, en su situación se presenta algo particular que usted ya disputó una interna y va tal vez con una adhesión como es Leo Real ¿considera que las elecciones primarias sirvieron para algo? Yo fui a las elecciones primarias y me dejé todo para el final yo lo usé de entrada de una campaña muy fuerte la hice muy humildemente le vuelvo a mi clase tengo cinco carteles de Oseo y en Vicente López ahora voy a hacer la campaña como un acto electoral de que se está jugando la interés a Vicente López el 23 de octubre vamos a poner todo arriba la gente se está olvidando de las grandes obras que son las que hicieron la Vicente López ¿no sabe lo que pasa? eso es una obra de gente que trabaja con esas meras hace pocos días tuve que sacar una aclaración de intimaciones que le llegaba a la gente que le iba a vender la casa yo a esta altura de la vida y a eso hay que dejarlo el 23 de octubre y tal va a ver como la gente sabe lo que hizo Enrique García Vicente López que le iba a vender la casa